Hola, soy Oriana Correa, mi hijo de Almería 2019, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando el Archivirato de Humanidad, pero como aquí quiero positar para la Guardia Civil. Me buscan los animales, por el plan en comer en vivo y me desechan completamente en el mundo. Pienso que sería la portadora de corona idónea, ya que creo que no hay nadie que representara a su provincia con más orgullo que el mío y que pudiese representar a España con más artistas que el mío. Una de las series que más conocida se ha hecho es Mar del Plástico, ya que abundamos aquí en nuestra provincia de Invernadero y de todas nuestras playas que se ha hecho en la provincia de Invernadero y como si fuera Cari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!